Como pude informarles en la comisión del mes pasado, justamente también una pregunta sobre los objetivos y definiciones que queríamos hacer en este semestre desde el área de desarrollo urbano. Le pude informar que nuestro objetivo es aprobar inicialmente el catálogo en este semestre. Es un catálogo, una modificación puntual de plan general para ampliar el catálogo de residuos protegidos, incorporando una nueva sistemática de trabajo, incluyendo la arquitectura contemporánea e industrial en la ciudad de Madrid. Como bien ha dicho, tras la resolución del 15 de noviembre y la suspensión de licencias y declaraciones responsables a determinados tipos de obras en estos edificios, pues nosotros hemos continuado con el trabajo, un trabajo arduo que está realizando por parte de la Dirección General de Planeamiento, con objeto de analizar, generar una memoria económica, el impacto que genera en la ciudad, generar fichas específicas e individuales de cada uno de los edificios y analizar aquellos que merecen ser protegidos por sus valores arquitectónicos y aquellos que no tienen esas cualidades, conforme nos dicen los distintos expertos. Pues estamos analizando y estudiando efectivamente 472 edificios más 500, llegando a un total de 590 al incluir aquellos edificios que se encuentran en áreas homogéneas, como por ejemplo, que tienen una protección ambiental, como por ejemplo en Arturo Soria. Nuestro objetivo, ya lo digo, ya le he dicho, hemos terminado todo el proceso de revisión de antecedentes, de recopilar toda la documentación histórica. La empresa contratada para realizar la revisión de los edificios está finalizando su trabajo. Aproximadamente tenemos ya todo el trabajo finalizado de fichas de la mitad de los inmuebles y esperamos, como bien le digo, finalizar el trabajo y proponerlo, llevarlo a aprobación a Junta de Gobierno en este semestre. No sin olvidar que tenemos que realizar distintas reuniones también con los distintos expertos, asociaciones y colectivos que nos han facilitado el trabajo y que nos han aportado información para poder realizar esta actualización del catálogo y además porque tiene que pasar por las distintas comisiones, tanto la local como la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid y, por último, ser ratificada mediante por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Si todo eso sale bien, decirle que nuestro objetivo es, en este semestre, llevarlo a aprobación inicial y también decirle que la suspensión del otorgamiento de licencia, si bien nuestra previsión era por tres meses, la aprobación máxima o el tiempo máximo de aprobación es de un año desde que se tomó la decisión. No obstante, esperamos que en un par de meses podamos iniciar, mejor dicho, aprobar inicialmente la modificación puntual de plan general. Muchas gracias. Como le estoy indicando, faltan realizar la mitad de los trabajos de revisión y ficha. El objetivo es que antes del mes de junio esté aprobado inicialmente el plan, pero sí le tengo que decir una cosa. La suspensión o no suspensión del otorgamiento de licencias decaerá en aquellos edificios que no merecen ser protegidos. Los que tengan que ser protegidos deberán cumplir las condiciones y el régimen de obras establecidos en el catálogo. Muchas gracias.